hola bienvenido vamos a jugar captura la lana a jugar pues los dos con un control vale vamos a ver qué hacemos de esta partida acaba de empezar vamos 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 bloque sobre bloquea y que hace eso ahí una ballena parece que es un caracol se parece que parece una cola o lo que sea vamos si lleva papá ya hemos llegado no me han visto vamos vamos ya estamos dentro y entramos vamos sin que nadie se diera cuenta no me esperaban tan rápido mira y te están persiguiendo ahí son compañeros no hay nadie cuidando algunos se concentran demasiado vamos por lana ay no me he hecho trampa solo es que está mal a ver que me está haciendo trampa a los demás vamos vamos dónde está ahí ahí no es ahí es adentro ahí va la verde vamos 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 y ya primera lana ahora se ve que el por ahí viene otra con la verde jajaja dónde va chico ya está que hace jajaja jajaja ni siquiera lo he tocado oh que ha pasado me ha matado no porque te metes en el medio mira mira mi lanita mi lanita vamos a por la otra por la otra yiii maravito papá va por ahí va por ahí va por ahí va por ahí y va por ahí y va por ahí ya está ya está ya está nadie me ha visto de nuevo nadie me ha visto nadie me ha visto vamos ya está estamos dentro vamos y yo sabe que pasa que ellos se concentran mucho en en hacer armadura y esas cosas wey que van dos por si acaso creo que uno se me me gano me ha ganado uno para que lo maten para hacerlo yo los dos para que lo maten se ha ido vino uno y lo llevó rápido ¿ha visto? como ha pasado por ahí? ni tengo ni idea que ha hecho mira la lleva él a lana yo creo que hacen hacks me gano llevarla me gano ya no ya ha ganado ca- ca- es que están concentrados y si se han perdido ya hemos ganado bien ya jajajajaja te quería matar el tio no pasó nada ya hemos ganado jajajajaja quería hacerlo a los dos pero me ganó el otro ¿los dos qué? ¡Siguiente juego! ¡Vamos! A ver, ¿qué colores son? Negra y amarilla Creo que son de naranja y diosa Estoy bogeado 6, 5, 4 3, 2, 1 ¡Despega el cohete! ¡Despega el cohete! Esta es amarilla y negra ¿Por qué están las ganas? Una espada de diamantes ¿Qué sirve? Y unas mallas ¡Mallas! Unas mallas de repuesto Vale Que nadie se me acerque Que nadie se me acerque El Power Rangers ¿Pero qué hacen? ¡Al agua pato! ¿Pero cómo hacía eso? Eso digo yo ¿Qué equipo eres? Ah, rojo Ese es rojo ¡Vamos chicos! Ahí es cuando el otro día se me buggeó Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! No puedo ¿Pío GONE? No puedo Ya esta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me ha visto! ¡Vamos! 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 ¡Y estamos dentro! ¡Jajaja! Entramos Así, si yo había pillado genia Vamos a sacar toda la lana que nos damos Y quiere ataparte Si, fue al que empuje, por eso está molesto Y ya tengo una bota Vamos a tomarnos el tiempo que se aguda No, pero estamos grabando Está encerrando ¿Para tirar un golem? ¿Qué hace? Yo creo que va a ir a avisar a sus amigos ¿Qué hace? Que se me buguea Creo que ha pasado Se me bugueó, ¿has visto? Sí Vale Cuidado por mi hermanita que ya estaba ahí, cerca Se lo coge una A ver si me dejan Pero... No, es que me estaba andando de atrás No pasa nada Vamos a regresar Oye, es un copión Copiota ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué se me buguea? ¿Qué mal funciona? ¿Qué mal funciona? Nadie me ha tocado Simplemente me caí No, 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 no No, no No, no No me dejó Saben, saben que voy por la lana Está ahí, a ver, no la has agarrado ¿Dónde se ponen todavía ninguna? Pero a lo mejor ya, ¿de qué? Saben que voy Es que están vigilando ahí, ¿ves? Están vigilando ¡Tira ese! ¡Tira ese! ¡Tira, me ha pasado una broma! La tengo, la tengo ¡Tira! ¡Vamos! Ella quiere luchar ese, pero si soy rojo Chicos, soy rojo ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Negra! ¡Aspale! ¡Mira el nombre ahí! ¡Uy! ¿Qué color es la otra? Amarilla ¿La negra? ¿Dónde estaba la negra? Estaba hacia allá Estaba hacia allá Entonces la amarilla está al otro lado Pero la carne está allá Estaba ahí, todo cerrado ¡Ese es un copión, ¿ves? Yo soy pacífico, ahí viene uno Es viejo ¡Vamos! 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 ¡Respóndeme! ¡No me respondió! Es que se buguea, no me responde ¡Vamos! 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 Yo no lucho, yo soy pacífico Yo lo que busco es la lana ¡Ya está! Yo sí que lucho Pero es mejor no luchar No se lo esperaba, creyó que lo iba a atacar ¡Vamos! 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 ¡Que no hay nadie! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Pero es que se buguea! ¡Pero qué pasa! ¡No! A ver, a ver si puedo ¿Pero qué pasa? Voy para el otro lado Se bugueaba ahí, eh ¡No! ¡Están siguiendo! ¡Vamos! 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 Ese es el que casi siempre Esos tíos casi siempre me quieren matar ¿Pero qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué hace? No puede entrar, quiere entrar, pero no puede Bueno, el reto es este Sí, cómo no, dispárame Cómo no, dispárame Perdiendo el tiempo, chicos ¿Lo intentamos? Dale Vamos, ya vamos Vamos, vamos Vamos No, no Vamos, vamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh, no, me equivoqué de camino Vamos, arriba, arriba Arriba, sube, sube, sube Bien, bien No, no Vamos, corre, corre No puedo correr, no puedo correr Vamos Por poco Vamos, chicos Que nadie me ayuda Pero ya está, ya está Me he hecho un camino por acá Ay, no Me concentré en lo de allá Y no mire el camino No, vamos Quiero mi lanita No, me está escondiendo a él Pero por qué no actúan Bueno, ¿es qué? ¿Pero qué? Vamos Se están luchando Va a pasar Si la lana está aquí, chicos Pero a veces va por ti No Ya saben Ya saben que yo estoy por la lana Estoy ahí luchando Están ahí ¡Va por ellos! Los viejos ¡Va por ellos! Vamos, amigos, cuide ¡Vamos, chicos, acompáñenme! No hay nadie Vamos, Halo, por aquí Dice maestro Y AP72 Y AP72 ¿Pero qué? ¿Pero cómo ha pasado la pared? Vale, vale, vale Vamos, vamos Ya está ¿Pero qué haces? Que se me buguea ¡Vamos! Ya está, ya está, ya está Tenemos la lana, tenemos la lana ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah, no! Ganaron ¡Guau, pero sí que ha sido demasiado largo! ¡Catorce minutos!